Me doctoré en tus labios de ocasión En una sordida pensión de Leningrado Sin pasaporte y fuera de la ley Pero borracho como un rey desheredado 50 rublos era un potosí Y tú desnudo un maniquín de grana y oro Nos dieron llaves de la suite nupcial Que era un cuartucho de hospital sin inodoro Nos quedaba para un vodka con limón Y un trostón del blanchemiqueo de la esquina Cuando agonizó el pan y que que ansiedad Te empecé a desabrochar la cabardina No era fácil en la Unión Soviética ir por condones a recepción Años luz de la rutina Han ido una golotrina en mi balcón No sé qué nos pasó ni cómo fue Que nos cruzáramos aquella noche loca Balbuceamos cursiladas todo a cien Y rogamos descosiéndonos la boca Nos matábamos de ganas de vivir Sobreactuando el bodebín de la bohemia No dormir era más dulce que soñar y envejecer Con dignidad una blasfemia Tú con tu boina, yo con barba, viva el che Recién conversos a la fe del hombre nuevo No había caído el muro de Berlín Ni reventado el polvorín de Sarajevo Porque la revolución tenía un talón De Aquiles al portador Y flotando entre las ruinas Enviudó una golondrina en mi balcón Ayer salías morena de un café Ya casi medio siglo que no te veía Eras rubia, si no recuerdo mal Dije y mintiendo Estás más guapa todavía Me aceptaste una cerveza sin alcohol Se nos había muerto el sol En los tejados funerales Y con nada que decir Vi en tus pupilas un añil mal dibujado No sé por qué sigo escribiendo esta canción Pero me sangra el corazón cuando lo hubo Supe que te casaste con un juez Y Leningrado es otra vez San Petersburgo Ni siquiera comentamos Si quedamos Pásame tu dirección Y de vuelta a la oficina Se estrelló una golondrina en mi balcón Porque la revolución tenía un talón De Aquiles al portador Y flotando entre las ruinas Enviudó una golondrina en mi balcón Y en internet Y en Jesús Que te acetyzba Ai C